De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que en la calandria que azota el buen naval Y traigo mil canciones como le quites secas Recuerdos de fogones que invitan a matear Y la actualidad de todos, es imposible por ahí hacer actuaciones en vivo Porque lamentablemente la situación está complicada Pero nosotros, el último toque en vivo fue en el puente de Marú Hace un mes aproximadamente Y bueno, esperando que esto se solucione Porque no es lo mismo, la virtualidad no es lo mismo que el público Se vive de otra manera, se siente de otra manera Ese es el tema ¿Y cómo es eso de tocar a través de las plataformas virtuales? Hace muy poco tiempo, la semana pasada, ustedes estuvieron participando A través del streaming, a través del Zoom en Villa María Claro, sí Eso surgió porque nosotros el año pasado Antes de la pandemia Estuvimos participando en la Peña Los Soñadores de Villa María En el Festival de Peñas Y este año nos dio una invitación Para los grupos que participamos A través del Canal 20 de Villa María Iban a convocar algunos grupos Bueno, nos tocó a nosotros Y sí, no es lo mismo Pero tuvimos una breve ocasión Porque fue mini reportaje Y un tema musical Que por supuesto que a nosotros nos sirve Porque entramos en un medio tan importante Como es la ciudad de Villa María Y tengo que agradecer en este momento A la colaboración que he tenido con nosotros Caberarias y también la Escuela Vélez Álvarez Que nos prestó el auditorio para poder hacerlo Cuando vos actuás Cuando vas a otro lado En este caso a través de las imágenes televisivas Nos pasó cuando fuimos en varias oportunidades A la Peña y la Vigilio en Córdoba Que después de ahí nos salieron algunas actuaciones Sirve para eso Porque por ahí hay gente que te escucha Y ya llama al canal Para pedir los datos nuestros El número de teléfono Para contacto Eso que lógicamente sirve De hecho que tenemos que considerar Que este momento muy difícil Donde está Y por lo que vemos Tiende a pararse mucho más que ahora Gracias Roberto Y bueno, como dijiste al comienzo Esperando los artistas Esperando que esto vuelva a la normalidad Sí, sí Ojalá Porque vos sabés que nos hace falta Creo que hace falta a la gente Salir Compartir el peño, un espectáculo Y a nosotros también Porque reitero No es lo mismo El calor que te brinda el público No es lo mismo Estar cantando para una cámara De televisión O para un celular Para lo que sea Pero bueno Hay que adaptarse a la realidad Y lo que vemos Esto va a seguir por un tiempo más todavía De nuevo estoy de vuelta Mi trupe de la huella Arrieros Musiqueros Me ayudan a llegar Tu ver Y a hacer un alto Por un turmañero Allá en el calicanto A orillas del sauzán Lo que vemos en el calicanto Lo que vemos en el calicanto